Doña Gladys, cuéntenos el tema de la quebrada que al parecer le viene afectando a varios miembros de la comunidad. A varios no, a todos. Muchas aguas, La Esperanza, 11 de noviembre. Tenemos esa problemática hace años y supuestamente ya esto está canalizado. Supuestamente ya esto no tenemos este perjuicio, porque esto es un perjuicio de salud, tanto como para los niños, adultos mayores y nosotros, para todos. Mira, allá sale el boscolve. Tarde de la noche, por ahí tipo 10, 11, 12 de la noche, salen todas esas aguas negras. Allá se beben. Sueltan el boscolve, no sé de dónde, y uno no se puede parar en este puente. Entonces, ¿dónde están las platas que supuestamente da cerro matoso para este pueblo? ¿Qué se hacen esas platas? Porque a los pobres no se las dan. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Dónde va uno para ver si no solucionan esto? Porque la verdad es que esto nos está afectando a todos. La problemática de la luz, mire cómo están esos cables, no hay solución para eso. Entonces, ¿qué están esperando? Que haya uno, dos, tres muertos para que no solucionen. Entonces, no sé. La problemática de la quebrada, ustedes la pusieron en conocimiento de las autoridades locales. O sea, ¿ellos saben la situación de esta quebrada? Claro, porque cuando nos inundamos, viene la defensa civil, viene la policía, aquí aparece todo el mundo, pero solamente devedores. Ven y todo el mundo mira y se van, mira y se van. Nunca hay una solución. Nunca la hay, ni nunca la ha habido. El señor Adolfo Campo también es habitante del sector. Señor Adolfo, ¿también está afectando esa problemática? Mucho, bastante. Hubo cualquier cantidad, mosquitos y esto está muy abandonado aquí actualmente. Todas estas aguas encantarilladas vienen a caer aquí a la misma quebrada. Entonces, metieron a encantarilladas, pero esa es la misma cuenta, porque actualmente todas estas aguas vienen a tener aquí. Vea, esta quebrada, los que la conocieron, dicen que era una quebrada muy limpia en un tiempo. Y vea cómo está hoy en día contaminada tanto, tiran ahí bolsas, papeles, muchas cosas que hay, todo es la quebrada, ¿entiendes? Pero ustedes como comunidad, ¿un compromiso de no arrojar la basura? Porque efectivamente el compromiso es de las administraciones locales, de los diferentes organismos, pero también de las comunidades de no arrojar basura. Bueno, casualmente, porque nosotros, la basura viene el carro aquí, la carga día por medio. Y entonces nosotros montonamos la basura, pero así no dejan de arrojar basura por todas partes, ¿entiendes? Imagínense, esta quebrada viene por allá de Villacreme. Entonces, toda esa basura viene abajando para acá. Oye, entonces eso nos está predicando, hay mucha, mucha plaga. Y de todas maneras, es un porjuicio lo están haciendo. Y vea los postes, como está diciendo el Brasil. Todos esos postes están afuera y van a empavimentar y eso está muy desorganizado. Sí, porque ya le metieron tubería. Y toda esa tubería viene acá a la misma quebrada. Pues yo diría que ese encantarillado no lo hubieran tirado aquí a la quebrada, porque no van a hacer nada sino la misma contaminación de basado. Imagínense usted, si podría ser una idea buena que hayan hecho aquí la alcaldía con ese problema para encantarillado. Pues yo no le veo solución a eso, porque actualmente de pronto que tuvieran asado una salida buena, bueno, sería distinta, pero para caer a la misma quebrada, pues. Y un bumbum de plata por lo menos, el cardíaco, una cantidad de plata, y no va a hacer nada que, ¿qué tal que se endunde la quebrada y todo eso se arroje para las calles? ¿No será peor entonces? Pues yo no, pero ajá, usted sabe, y solamente los niños son los que están más afectados sobre todo. A uno le da mucha rasquiña en el cuerpo y imagínese, se brota mucho de tanta contaminación, mucha plaga, mosquitos, y dengue que no deja de dar a la persona. Imagínese usted, ese dengue que es tan peligroso y cuánta gente no se ha muerto asunto del dengue también. Bueno, pues esos eran los mensajes que yo tenía esta tarde para usted acá, Barrio de Esperanza.